A la senadora nacional Silvia Giacopo, que es además miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación. Hola Silvia, Nico Yarroy en FM Concepto, muy buen día y muchas gracias por atendernos. Hola Nico, buenos días. Silvia, bueno, qué día cargador de información respecto de la justicia, los intentos del Ejecutivo sobre la justicia, ¿no? Realmente, más allá del primer concepto que quiero dar, la inoportunidad de lanzar una reforma en los momentos en los cuales el ministro Guzmán está desesperado para herir algún tipo de prórroga porque el pueblo argentino va a quedar, está en una situación caótica la economía, para tener un impacto en la gente que ni siquiera podemos llegar a medir, ¿sí? Porque tenemos información de primera mano y lanzar una reforma judicial. Primero, ingresa por Senado. Sabemos quién está allí y cuál es el objetivo, por qué ingresa por Senado, primero. Segundo, en este momento, ¿sí? Y, ¿por qué digo esto y por qué lo relaciono con la pandemia? Porque no podemos implementar el sistema acusatorio que está desde la Constitución del 94 y que está funcionando en dos provincias argentinas, Jujuy y Tauca, ¿sí? Que está con muy buenos resultados. Si bien es cierto, son provincias pequeñas, pero los resultados están de la celeridad que le ha dado al Servicio de Justicia Federal el sistema penal acusatorio, ¿sí? Tenemos pendiente el juicio por curados, que no lo podemos implementar por cuestiones económicas. Entonces, Nico, un solo planteo que responde a su pregunta. Dígame usted cuántos miles, miles de millones de pesos va a significar esta reforma. Duplicar y triplicar los tribunales federales, si usted me dice y me garantiza, siquiera en el más inocente de los principios subjetivos que esto resolvería el problema de la justicia, imagina, no lo va a resolver. Porque triplicando los tribunales federales, usted tiene que tener un presupuesto. Mire, hoy, hoy el Servicio de Justicia en el mes de junio o julio, el Consejo de la Magistratura tiene que pedir al Ejecutivo que lo asista porque es una... Hoy tenemos un faltante de caja, o sea, históricamente, para el Servicio de Justicia, de cinco o seis meses al año. Sí. Con esta implementación. Pero hoy... Ahora, senadora, cosa... Realidad que la vicepresidenta conoce muy bien porque hay un juicio en su contra, parado porque el tribunal oral pide recursos que no le dan. Y que no tienen para poder, este, tecnificar... Por eso, o sea, la verdad es que es una cosa que estamos descubriendo, ella sabe que no hay recursos. Aparte, mire, lamentablemente es algo que nace muerto. ¿Quién está detrás? Sí. ¿Quién es? ¿Y para qué? Porque son dichos y contradicciones. No voy a trabajar por el aumento de los miembros de la Corte todavía. Este, cuando la señora vicepresidenta era senadora, en el año... ¿Cuándo se quería...? 2006, ¿cierto? 2006. Se quería ampliar el número de la Corte, la defensa y la taquigráfica. Hay que leerla. ¿Qué opinaba y qué decía sobre ella? Entonces, hoy, dos de las causas más sensibles van a la Corte. Entonces, hoy quiero abrir a la Corte. Ahora, senadora, me interesa mucho este concepto que usted comparte sobre... Que es hasta una mirada pragmática, ¿no? El costo, lo que nos va a salir. Nos va a salir muy caro... Todo esto y eso es ludo. No muy caro. No lo vamos a poder pagar. No lo vamos a poder pagar. Estamos hablando de miles de millones de pesos. No lo vamos a pagar. Ahora, senadora, mi pregunta es esta, o re pregunta, no sé. Nos va a salir muy, muy caro, aun cuando consista en construir los juzgados a partir de una de las secretarías que les saca los juzgados existentes. Todo eso igualmente lo hace caro, ¿cierto? De casi 300 cargos. Claro. No, no, no. Ahí está, sí. Y un cargo promedio, y usted como periodista sabe muy bien de cuántos, de qué salarios... Sí, totalmente. Con solo nombrar los jueces, ya estamos rojos. Y existen hoy 23 juzgados vacantes en la Justicia Federal. 23. Están pisados los pliegos ya hace un año, desde junio del 2019. Sí, las ternas aprobadas están ahí para ser elevadas al Senado. Entonces, no podemos cubrir las vacantes por razones presupuestarias. No podemos poner en funcionamiento tribunales federales en el interior del país por cuestiones presupuestarias. No podemos dotar a la justicia de todos los elementos tecnológicos para poder proseguir los juicios, entre esos que usted se refiere, porque hay muchos con esas características. Y ahora hablamos de una reforma judicial, que más allá, que es necesaria. Pero no así, ¿eh? No creando. No, 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 no. Yo siempre dije, como abogado, que es necesaria la reforma judicial. Porque la justicia tardía no es justicia. A la justicia hay que darle elementos, tecnología. Hay que modernizarla. Tenemos que digitalizar los expedientes. No puede ser que sigamos con expedientes cocidos, que sigamos con mesas de entrada. No, no. Eso es un hecho. Hay que... Mire, el día de hoy una buena noticia. Inteligencia artificial argentina en Colombia para modernizar el servicio de justicia de la Corte Suprema Colombiana. Tenemos tanto los argentinos. Y tenemos tantas cosas para hacer. Una reforma impresionante en la que habría que hablar con tiempo en algún momento, porque hasta incluso inteligencia artificial. Exactamente. Acaban de... En los medios internacionales, Colombia la va a aplicar porque nuestra Corte Argentina recibe un promedio de 30.000 causas por año. La Corte Colombiana, 700.000. Entonces tiene un sistema colapsado el servicio que utiliza. ¿Y qué hicieron? No crearon 50 jueces nuevos en una corte. No. Hicieron lo que hay que hacer. Y lo que nosotros debemos hacer. Modernizarla. Sacar los pliegos. Analizar las termas. No. Ahora, ¿sabe qué estamos haciendo? Revisando traslados del gobierno anterior. Revisando... Vamos por la subrogancia. Claro, vamos a... A bloquear la justicia. Y vamos a garantizarnos por 30 años. Ese es el punto. Ese es el punto. Yo como ciudadano me encuentro... En ese año de... Sí. Me encuentro en una encrucijada que es... Comparto con usted que hay que reformar la justicia. Ahora bien. No es el momento, pero tampoco son los actores. Yo no quiero ninguna reforma que termine en que este kirchnerismo nombre jueces. Porque ya sabemos qué pasa con eso. Los nombró durante 30 años. Existen, existen. Sí, claro, claro. Pues es trobo. Pero, lamentablemente, no nos vamos a olvidar de Noyervide, de Ucánico Bacorral. Fíjense... Ahora, Silvio, ¿qué pasa con eso? Que me traiga a colación lo de los traslados. Hay una reunión esta misma mañana en el Consejo de la Magistratura sobre el punto. Sí, esta misma mañana. Hay una nota en la cual se pide observar porque fueron los traslados realizados sin un criterio que establece el reglamento, pero sí fue definido por la Corte. Realmente es una cuestión que muestra a las claras cómo en el Senado, por ejemplo, llegamos a la Comisión de Legislación General, perdón, de DNU, a revisar DNU que fueron dictaminados y que los dictámenes no se... No, cosa que es muy interesante de discutir constitucionalmente, senadora. Grosera, grosera. Porque tenían 10 días para expedirse, según la Constitución, y la ley dictada en consecuencia. Yo entiendo que el DNU es una cosa medio inestable, pero en un punto tiene que cobrar fijeza. Lo que es que lo deroguen con el número necesario, no que lo voltee a una comisión bicameral. Tenían 10 días para expedirse sobre eso, ¿no? 20 días, 10 y 10. Así es, y estamos tratando ya en forma, como si fuese una costumbre, desde el 2015, el 2016, el 2017. Es realmente cosa que usted dice, pero a ver, y con la convicción que lo expresan, y usted está sabiendo, pero la fuerza de un objetivo pierde todos los valores éticos y morales que un ser humano puede manejar, ¿no? Bueno, senadora, y hablando de la reunión de esta misma mañana, ahí tiene un poco el desempate a la diputada Gabriela Camaño. ¿Se sabe qué es lo que va a hacer? En el séptimo voto. Yo creo que, por lo que expresó la diputada, la consejera, lo expresó públicamente, y lo leí en varios medios, lo dijo en alguna de las labores, que hay que modificar, pero ella, modificar el reglamento, darle más claridad para que no se preste a este tipo de interpretaciones, pero su mirada era de acá en adelante. Pero, bueno, hay otra postura y creo que hemos terminado la otra postura. Bueno, hay que estar ahí muy encima de lo que pasa. Senadora, le pido una precisión. Usted que está muy en tema, porque nos va a servir a los ciudadanos. Dijo, usted, como al pasar, esta no es una reforma que sirva. Yo entuso que tiene que ver con que el reclamo que tenemos los ciudadanos en relación con la justicia tiene que ver con la impunidad, pero tiene que ver también con la inseguridad. ¿Cuál es la competencia de estos tribunales cuya estructura se reforma? Para ver qué tanto tiene que ver con los problemas de los ciudadanos o, en general, sobre qué problemas se ocupan. Penal. Todas cuestiones penales. Se dividen y las secretarías penales se transforman en juzgados. Pero penales, no penal del asalto o del motochorro que pueda... No, no, penal económico. Eso, eso quiero que quede muy, muy claro, porque en realidad son juzgados muy especializados en su competencia y muy difícilmente un ciudadano común llega a ellos. Yo no, por eso le decía, no es resolver el problema del sistema colapsado o el servicio de justicia. Para nada. Para nada. No lo resuelve. Porque usted podría decir, bueno, hay que hacer un sacrificio como ciudadanía, la cantidad de recursos que se necesitan es... Ya le vamos a poner número, usted 276 cargos. Multiplique y usted le pone número al toque, con todo lo que significa, ¿no? No, crear un juzgado. Secretarías, administrativos, asistentes, inscribientes... No, no. Es crear un juzgado con todo el personal, mínimamente entre 25 o 30 personas por cada uno. Sí. La postura ahí de la oposición va a ser ese no fuerte, cerrado, que ya dijeron que van a tener también respecto de la modificación de la Corte para este caso. No, la modificación de la Corte ni hablar. Sí, por eso. Eso está claro. Ni hablar. Y acá es una mirada diferente porque es una mirada con análisis. Todos, todos, la oposición, todos coincidimos en que hay que resolver la administración de justicia. Pero no así. Y hoy. No hoy. No hoy. Hoy la sociedad quiere otra cosa. Bueno, ahí está la vicepresidenta de la Nación, senadora, incumpliendo otro pacto que les había hecho a ustedes, que es que solo se iban a tratar cuestiones relacionadas con el COVID. Ya con la última resolución del cuerpo, dejo claro que este mario abierto. Que va a hacer lo que quiera. Claro. Está muy bien. Está muy bien. Una última reflexión. Hay una esperanza y ahí hay que trabajar. Sí. Como me dañamos los dos caras. Una última reflexión le pido respecto de lo siguiente. El presidente de la Nación fue muy claro en su diagnóstico de que el problema en Comodoro Pi puntualmente, que motiva toda esta reforma, es que los jueces están politizados. Y connotando esta característica como una cosa mala. Ahora, ¿por qué no hace este esfuerzo de consenso que está buscando en las cámaras del Congreso, en el Consejo de la Magistratura, y empiezan por sacar del cajón las manzanas podridas que son los jueces politizados? Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Quién fue por la reforma del Consejo de la Magistratura que politizó el Consejo de la Magistratura? Cristina. Gracias. ¿Quién reformó la composición? ¿Quién le sacó esa composición de peso y contrapeso que por ley constitucional la conformación del Consejo? Hoy tenemos un Consejo politizado. Mayoría y minoría. Entonces, el fin y la función por la que fue creado, se nos naturaliza. ¿Quién lo hizo? Fíjese quién lo hizo y cuándo. ¿Quién defendió el tema de la corte? No nos olvidemos de Menem. El único que sobrevive a la causa de Menem hasta que prescribe es el propio Carlos Saúl Menem. El resto murió todo. O sea, ese poder, ese poder del que todos hablamos de Comodoro Pi, de dormir causas y actuar en forma pendular, no, y damos nombre y apellido, Oyervide, Canicova, del poder de un juez federal que duerme o despierta las causas según el termómetro político, no se resuelve con esta reforma. Eso es lo que hay que tener en claro y además de ser inoportuna por el costo, el costo del pie. Solo un concepto que no tenemos que olvidar. ¿Qué ejemplo, no es cierto, de este perro de cosas, la renuncia, bueno, efectiva cuando ayer de Canicova Corral, por una puerta que, bueno, no es muy grande, pero que es por la puerta grande, en vez de irse por el juicio político. Pero antes de irse, ¿qué hizo? Por eso mismo. Además de mostrando, si había dudas de que somos politizados, mirá lo que hago. Dos contra dos, uno contra dos. Claro, usted nunca, nunca puede imputar antes de escuchar a las indagatorias. No, y yo diría que nunca, 24 horas antes de irte, y nunca después de decir que van a esperar el cadáver de tu enemigo por la ventana. ¿Qué significa? Claro, pero aparte, supongamos que lo haya dicho, pero no un hecho tan burdo, procesalmente, como de escuchar la declaración sin imputar a medida que iban declarando, que se iban tomando las indagatorias. Eso en el proceso penal, a ver, es uso y costumbre, es procedimiento, es una regla clarísima. Pero hasta ese lujo, ¿por qué? Porque tienen esa mirada de desprecio de la sociedad, que él sabía cómo se iba. Él sabía cómo se iba. Él sabía, él sabía y nos dejó claro, y así son los jueces. Me parece que ahí hay una dulce venganza, ¿no?, respecto a todos los jueces que se quieran. Veanlo, claro, cómo somos. Miren a la clara el poder que tenemos, aquellos que ustedes nos miran como nos miran. Así son. Y eso ensucia la imagen de aquellos jueces probos que realmente trabajan y no merecen, no merecen que se los pongan al mismo nivel que a estos personajes nefastos de la historia argentina. Senadora, muchísimas gracias por la charla. Gracias a usted. Que tengan un buen día. Silvia Giacoppo, que es senadora nacional por la provincia de Jujuy, junto por el cambio y consejera de la magistratura.